Y del Consejo Municipal agarramos los patines con la García y nos fuimos rápidamente a la ciudad de Santo Tomé. Te vamos a presentar Tecnoplaca. ¿Viste? Noticieros, malas noticias, malas noticias, malas noticias. Esta es buena noticia, ¿eh? Probemos con trabajar y ellos lo están haciendo para brindar un servicio a todos los carpinteros en el corte de placa medida para que la placa tenga el máximo rendimiento. Placas de primera línea a nivel nacional e internacional. También para poder hacer sus propios mobiliarios a medida. Esto es para vos. Probemos con trabajar, me gustó esa onda, me gustó, dale. La idea surge porque yo ya me dedicaba, no a esta escala, y bueno, se le propongo a él hacer algo juntos. Y vimos la posibilidad de hacerlo acá en Santo Tomé porque no existía nada. Y bueno, vimos la posibilidad de hacerlo acá. Bueno, ¿cuál es el servicio que brindan? ¿Cómo arranca esto? Vos me decías, trabajamos para nosotros fabricando muebles, pero también para terceros. Sí, sí, acá se fabrica tanto para nuestra empresa y para terceros, para muebleros, pequeños muebleros. Y privados, particulares, le fabricamos a todo lo que es clientela, vienen directamente de acá. ¿Cómo se maneja el carpintero hoy en día? ¿Es por mail? ¿Se pasa al diseño? ¿Cómo optimizan ustedes el rendimiento de una placa? Sí, tenemos un sistema de optimización de placa, o nos mandan por mail directamente medida y nosotros le optimizamos el corte, o vienen directamente acá al mostrador nuevo y bueno, y le diseñamos el mueble. En esto es fundamental, quienes están en el tema, conocer qué placa es. Bueno, nosotros dentro de este segmento hay tres o cuatro marcas, nosotros que trabajamos con Maciza únicamente, que ahora se pasó a llamar Egger, porque lo compró otra empresa y porque creemos que es lo que nos da mejor calidad de terminación a los muebles. Y los logramos optimizar porque somos una empresa chica, que lo mismo nos lleva a tener costos bajos y estamos hoy prácticamente 30% abajo de cualquier presupuesto de otras empresas. ¿Qué plazos de entrega tienen ustedes? Y depende, los muebles que fabricamos nosotros tienen una cierta demora. Los clientes de terceros que vienen, lo que es pequeñas empresas y eso que vienen a armar, eso se hace prácticamente de un día para otro, de dos días. O sea que la entrega es bastante acotada, se entrega rápido. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy, con Pilaí. FUNDACIONES INTEGRALES FUNDACIONES INTEGRALES SISTEMA LLAVE EN MANO La más amplia e innovadora gama de revestimientos. SECOMAT Materializamos tus ideas. 25 de Mayo y Cándido Pujato Placares Luciano San Jerónimo Norte Santa Fe Justo Domé y Asociados Consultora de Ingeniería con sede en Paraná y Santa Fe Presta servicios para clientes del ámbito público y privado Especializándose en estudios de suelo, proyectos viales, hidráulicos, estructurales e infraestructura en general Certificado ISO 9001 en todos los servicios Contratá Ingeniería de Calidad Me gustó, me gustó Estamos como Olvedo, como el diputado Me gustó esa onda Prueben con trabajar Y acá estamos con el emprendimiento de Tecnoplaca, esta empresa Y dice que le está yendo muy bien Recién arrancando en un momento del país que decís ¿Me quedo quieto en casa? No No, para nada, para nada Prueben con trabajar, muchachos Bueno, atención, atención Eso es probar de trabajar con los chicos de Casa Bianca Presentó en Expocón hace muy poquitos días atrás La firma Sorrento, esta alianza estratégica entre Casa Bianca y Sorrento Para brindar estos servicios que tienen mucho que ver con este stand Sí, totalmente Expocón Son estas mismas estructuras las que Sorrento a través de Casa Bianca te brindan Estamos presentando esta Expocón En la línea Sorrento Como distribuidores oficiales Tanto para lo que es venta y alquiler en la zona de Santa Fe y alrededores Son materiales de primera línea Sorrento es una marca de primera a nivel nacional Lo tenemos también desde la provincia de Santa Fe Son productos probados y recontra garantizados Con toda una gama de asesoramiento y repuestos Que están acá cerquita sin que no hay ningún inconveniente Cuando se tenga que reemplazar alguna pieza o lo que sea Y bueno, por suerte hicimos un mirador de tres pisos Que la gente se entusiasma, sube Y puede ver la expo desde arriba Y bueno, más que nada para los interesados Que están en la construcción En lo que es hormigón En lo que es pisos Ellos preguntan más puntualmente Por las máquinas que ya las conocen Y con los ojos cerrados ya las compran Lo que son los cuerpos de andamios Sorrento tiene normas ISO Que garantizan hasta 100 cuerpos apilables Y hoy en día contás con todas las escaleras internas y barandas Para tener la seguridad que los operarios pueden necesitar en la obra Ante los requerimientos de la gente de seguridad y higiene O nosotros, aparte de lo que es Sorrento También tenemos el alquiler de las maquinarias de las grúas hidráulicas Que bueno, son para otro tipo de proyectos Y otro tipo de costos Patagonia Flory Puerto de la ciudad de Santa Fe FECSA, fábrica de perfiles de aluminio 40 años de trayectoria Planta de pintura electrostática Líneas de alta, media y baja prestación Con calidad certificada FECSA, innovación en aluminio Conocenos en FECSA.com Concepto Muebles Puerto de la ciudad de Santa Fe Dos novedades, me deja que le diga Dale ¿Le gusta estar al sol? Sí, me encanta Lo esperé varios días Me está entrando el calorcito Pero no me voy a sacar esto Porque es de mujer latina y me encanta Quizás me lo deje, pero el sol pica Sí, sí, sí Como los gatitos ¿Viste que a los gatitos les gusta? El perro también En ese caso las gatitas No, no me gusta ¿No? Esa semejanza, no Prefiero a la García mirando el sol Bueno, continuamos Yo le dije que tenía ¿Eh? Dos, dos novedades Sí, ya te fuiste, dale La primer novedad ¿Por qué? Lo de la gatita Sí, sí, sí Está bien lo de la gatita La primer novedad tiene que ver Con revistas cifras A ver ¿Está? El nuevo ejemplar de revistas cifras Ahí en la tapa Las torres L De la firma Khan Y la podemos ojear si quiere La vamos ojear Y seguramente como profesionales Vamos a llegar a la página Que estamos todos esperando ¿Cuánto está el metro cuadrado de construcción? Uy, está carísimo Presten atención muchachos Realmente Bueno, final, final de este programa La pasamos bien La pasamos muy bien Sí, sí Al sol Sí, al sol Usted trajo el tema del sol Hasta la próxima Y que lo pase usted muy bien Yo me quedo al sol Como los gatitos Yo me quedo al sol La García al sol Chau, hasta la próxima Como las gatitas No, puede ser perrito, gatita Yehuita Chau, hasta la próxima Y que yo voy a dejar